Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Y es que podemos decir que estas son las tres veces que vamos a mencionar que la producción quiso engañar a los fans, pero fueron descubiertos. Hasta puede que muchas más. 1. Eber Gallegos hizo error de continuidad. En esta temporada de Hexatlón, saltó a los ojos de los televidentes una falla de consecuencia que bien no sabemos si es trampa o no, si es un error que pone en duda la veracidad de esta competencia. Ya que vemos al atleta Eber iniciar el circuito sin camisa y segundos después lo vemos con un cambio de look dentro del mismo circuito. Y supuestamente sin corte alguno y ese error sale varias veces durante ese circuito. También el fraude en la quinta temporada. Y es que alguna de las cosas que desilusionó a los fanáticos durante la quinta temporada fue el cómo se manejó el cierre y las eliminaciones finales, ya que los seguidores del reality acusaron a la producción de Mano Negra para obtener un ganador, ya que tras la salida de atletas como Maki y Paulina quedaba en pie Sudi, que no ha destacado por ser la más eficiente ni en la quinta temporada ni en esta buena favoritismo dentro de la producción. Otro de los rumores y cosas que tienen a los fanáticos muy molestos es que evidentemente hay un favoritismo por el equipo rojo, por parte de la producción y se dice que son ellos quienes ayudan a los atletas favoritos para que sigan dentro del reality. Y en este video vemos como la marca del equipo rojo en el área de lanzamiento está más adelante que la del equipo azul. Eso se traduce en una evidente ventaja para los rojos de una manera más que descarada. ¿Ustedes qué opinan? Y es que no es un secreto que la producción tiene sus consentidos. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario. Arquivise a los canales de Tres Noticias, tu canal de NX y suscríbete.